Aquí tenemos la fórmula para derivar una función exponencial a a la u se conoce como función exponencial la a es una constante, la u es una función de x la a es una cantidad positiva diferente de 1 o sea la base es una cantidad constante positiva y distinta de 1 y esta es una función de x alguna función de x entonces si se quiere derivar con respecto de x una función de este tipo a a la u el resultado, la derivada, se obtiene así escribiendo la misma función a a la u tal cual luego multiplicándola por el logaritmo natural de a o sea de la base enseguida la derivada de la u aquí tenemos un ejemplo de una función exponencial y igual a 5 a la 2x cúbica más 1 la a vendría a ser 5 y 2x cúbica más 1 sería la u la derivada de esta función de acuerdo con esta fórmula sería así a la u o sea 5 a la 2x cúbica más 1 logaritmo natural de a la derivada de 5 luego la derivada de u la derivada del exponente que sería entonces esto es la derivada de esta se puede reescribir aunque no se simplificaría demasiado pero se puede reescribir pues alterando el orden de los factores se puede poner por ejemplo el 6x cuadrada al principio también se puede poner esta que es una constante a fin de cuentas acompañando al 6 late en 10 a fin de cuentas así si nosotros quisiéramos por algún motivo pudiéramos escribir aquí y puesto que 5 a la 2x cúbica más 1 es la definición de y la función que se derivó entonces si ocupáramos nosotros si ocupáramos sustituir esto por la y lo podemos hacer esto es y aquí lo dice o sea pudiéramos poner nosotros así y y y y y y y Gracias.